Hola, hoy os hablo de esta crema que es una de mis preferidas de retinol, aunque bueno, el retinol es tan preferido para mí que todas las que os hablo en este trimestre os voy a decir casi que son mis preferidas. Pero esta me gusta mucho porque está muy indicada para tratar la textura de la piel, o sea, la utilizo en pacientes que tienen irregularidades, que tienen marquitas de acné, pero que además tienen ya una edad en la que quieren cuidar un poquito el envejecimiento. Entonces, tiene retinol al 05, que es un retinol bastante potente. Este es el antiguo RetaMás de Zoeskin, que alguna vez os he hablado, pero es que le han cambiado recientemente el nombre y ahora le han puesto un nombre súper largo, Rinkle and Test to Repair. Es un nombre muy largo y todavía no me lo tengo aprendido. Le sigo poniendo yo en la receta RetaMás, pero me lo terminaré aprendiendo. Y lo que os digo, le suelo meter en mucho protocolo de paciente que está en tratamiento de acné y que quiero ir ya tratando sus marcas, o también en un paciente que no tiene tratamiento de acné, no tiene tratamiento médico, pero quiero meterle en su protocolo cosmético un producto que sea potente y que sea cañero. Tengo distintas versiones de pieles. Algunas lo aceptan desde muy al principio todas las noches, pero bueno, es verdad que la mayoría no. Mi pauta habitual con esta es decirles que empiecen la primera semana poniéndoselo una noche, la segunda semana dos, la tercera semana tres, de tal forma que más o menos en siete semanas hemos conseguido ya introducirlo todas las noches. También hay gente que se cae en el camino, que se queda con tres noches en semana. Tampoco es importante llegar hasta el final porque cuando llevan ya dos o tres noches en semana el paciente empieza a ver resultado, empieza a ver que ese efecto peeling que realmente le produce el retinol lo ve, ve luminosidad, entonces bueno, tampoco le hago bioyo con esa pauta. Así que nada, para los que tengáis irregularidades en la textura de la piel, este retinol de ZO es ideal para vosotros. Winkle and Test to Repair. Winkle and Test to Repair.